Aficiones antiguas como el tiempo Guanabana del monte, Anona Montana Suscerás los secretos a aquellos que tienen el valor De superar la monstruosidad médica Que domine nuestros tiempos Guanabana del monte, Anona Montana Tracimiento del parásito intestinal Asma, bronquitis, diabetes Hipertensión, números Y cáncer Con la té de sus hojas Anona Montana Anona Montana, Guanabana del monte Hay dos viejos que beben el té de sus hojas secas Tres a cinco veces a la semana Y sin embargo, los estudios que sugerían Que consumo excesivo puede causar trastornos neurológicos La medicina abusada es veneno Medicina abusada es veneno Entre sus cubanos de la psicología B� задач, que sirven la pena Que solo é Desafroquia Loneecto Y sin embargo, los estudios que sugerían Ir de sus dificultades Quiero decir que Vech As-mejul que elerro en todo Gracias por ver el video.